Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Nombre nunca! En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7, nos dice la Biblia que Dios prueba nuestra fe. Así como se prueba el oro, al oro se le mete candela, y hasta que el joyero no ve su rostro reflejado en el pedacito de oro líquido, no deja de meterle candela. Si usted está llevando candela, es porque el Señor quiere que usted brille y que usted refleje la imagen de Cristo en su modo de ser y de vivir. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.